Te dije que nunca te vayas, que nunca me dejes Tus palabras se esfumaron y hoy sufrí en mí Dime dónde estás que yo voy a llegar Y sembrarte tus besos en esta soledad Dime dónde estás que yo voy a llegar El calor de tus brazos es mi necesidad Mis minutos se hacen horas, mis horas se hacen días Y mis días son total oscaridad Quiero encontrarte, duele extrañarte Solo miro tus fotos en Instagram Miro tus fotos, mi corazón roto, me pregunta dónde tú estarás Y tus recuerdos cuando soy solo es un dolor que no acabará Que no acabará Dime dónde estás que yo voy a llegar Y sembrarte tus besos en esta soledad Dime dónde estás que yo voy a llegar El calor de tus brazos es mi necesidad Solo sé que tú eres mía Y yo te quiero en mi vida Al espacio llegaría Amarte toda la vida Tengo mucha fe que te encontraré Y al contrario te llevaré Porque tú eres mi cielo Mi motor y mi anhelo Tengo mucha fe que te encontraré Y al contrario te llevaré Porque tú eres mi cielo Mi motor y mi anhelo Mi motor y mi anhelo Dime dónde estás que yo voy a llegar Y sembrarte tus besos en esta soledad Dime dónde estás que yo voy a llegar El calor de tus brazos es mi necesidad Ete lo que yo voy a llegar Y en el agua Tengo mucha fe que me exhieren Y canta, produce Y canta, produce